La sintomatología más frecuente del paciente hipertenso suele ser dolor de cabeza, el paciente puede presentar zumbidos de oídos, alteraciones visuales, y eso te está pasando, debes acudir a tu médico para que te haga un chequeo. Hola, mi nombre es Ángel Morales, soy médico cardiólogo y soy médico internista y laboro en el hospital Vivian Pela. El día de hoy vamos a estar hablando sobre hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, ¿y qué quiere decir crónico? Pues que es una enfermedad que se controla, pero que no se cura. Es por eso que es importante hacer un diagnóstico adecuado de la hipertensión arterial. Y tenemos dos medidas o dos formas de hacer este diagnóstico. Fundamentalmente a través de un dispositivo que se llama Holter de presión, el cual te mide la presión durante 24 horas y permite a tu médico tener un registro de esas presiones. Si más del 40% de las cifras tensionales están por encima del rango de la normalidad, de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, se puede diagnosticar la hipertensión de forma adecuada y certera. Otra manera de hacer el diagnóstico es a través del automonitoreo domiciliar, en la cual te vas a estar registrando la presión arterial, cumpliendo las recomendaciones que te dé tu médico tratante en tres ocasiones durante el día. Si más de tres presiones están arriba de 140 a 90, es otra manera de poder diagnosticar la hipertensión arterial. ¿Cuál es la importancia de hacer un diagnóstico adecuado? La hipertensión arterial se considera el asesino silencioso, puesto que cerca del 85% de los pacientes no van a presentar sintomatología alguna. Presenta síntomas hasta que las medidas de compensación que tiene tu cuerpo son superadas. Así que muchos pacientes debutan con hipertensión, con síndromes coronarios o con derrame cerebral. Así que es importante estarse checando con cierta regularidad si tiene factores de riesgo para desencadenar hipertensión, como lo son la obesidad, la distipidemia o el colesterol alto, el síndrome metabólico o prediabetes o si ya eres diabético. La sintomatología más frecuente del paciente hipertenso suele ser dolor de cabeza, el paciente puede presentar zumbidos de oídos, alteraciones visuales. Si eso te está pasando, debes acudir a tu médico para que te haga un chequeo. El mejor tratamiento para la presión arterial es la reducción de peso. Si yo bajo de peso, mi presión arterial también va a disminuir y no necesito ir aumentando la dosis del tratamiento o ir añadiendo otro medicamento al cual ya estoy tomando. No te automediques, puesto que lo que es bueno para un paciente no lo puede ser para otro paciente. Para el control de la presión arterial de los pacientes que ya son hipertensos, es importante el cumplimiento adecuado de su tratamiento. ¡Gracias! Gracias por ver el video.